Vengan, salgan, porque tienes que llorar Si eres hombre a la mano, es porque saben jugar ¡Priguelo! 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 ¡Piásate, chori! ¡Piásate, chori! ¡Un minuto de silencio! ¡Para un minuto de salvo! ¡Priguelo! Sí, un campeonato más, estoy feliz A lo tigre, se sufre, pero se gana Felicidades por mi tigre querido, tigre amado en las buenas y en las malas Un amor incondicional Ah, creo que sí, viene conmigo a Copa Libertadores Viene cuando tenemos tiempo y no estamos prestos a apoyar a nuestro querido tigre campeón Este sí ¿Crees que apareció el partido? Bien, estoy casi sin voz, me está doliendo mucho mi garganta He estado toda una locura, yo estaba en las graderías, porque no había campo ¿Ahora a festejar? Sí, a festejar, emocionadísimas, felices Campeones alegres, creo que le tocaba, merecía el tigre después de tanto tiempo Tener el campeonato, y bueno, hoy se hizo acá en la ciudad de La Paz Y bueno, estamos contentos como estranguistas, efectivamente Se le marca un empate Sí, sí, hay que ser sinceros, es un árbitro que nos jugó una mala pasada Pero bueno, a pesar de todo eso, se pudo dar el triunfo, se pudo dar el campeonato Y hoy, y hoy lo podemos cantar, tigre campeón, hoy sí se lo podemos decir Somos campeones, para ustedes celestes, descendidos Sí, todo aquí, todo bien, felices, con la familia, con los chicos y todo Gracias, que viva tigre